Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que eres por atraer Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y robaré su flor No te asombres, si una noche, entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces, mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si no te casas el día de tu amor